De la navaja Soy un monstruo en el tráfico Aquí no hay momento trágico Tengo amigos a mi lado Que siempre me han respaldado Nunca falta el copa vago De San Ignacio del Mayo El lobo que es una fiera Que en las ruedas transita Un equipo de primera Que siempre andan al llavazo El director de San Ignacio Siempre se encuentra informando Los plebones que en la sierra están En Zaguaripa los han de encontrar Que no falte uno que ya es la ley Es el licenciado Manuel Sin olvidar mi compachono Que nunca se encuentra solo Aquí solo se maneja Pura merca de la buena Calidad en cantidades Por eso se me respeta No pregunte, no me busque Usted marca y se le entrega Día con día va apuntando Más para arriba la flecha En Sonora y Arizona Donde quiera me han de ver Traiganse unas guitarronas Si ya no hay nada que hacer No al ese mi licenciado Esto se va a poner muy bueno Mucho gusto soy el flaco Y en el árbol los espero Y así nos vamos Pisando más fuerte que nunca Dale mi flaco Ay, ay, ay I really следufen hasta un mes Aprende Après la «�로le» Trabaja Y ensin haben Trabaja Tal Cuál Me Gracias.